Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Estamos en el episodio número 13, creo que no me equivoco, en el número 13 de Craft The World. ¡Comenzamos! Vamos a ver... Vale, llegaba la noche, con lo cual, bueno, pues se vendrán los zombies y tal, pero bueno, vamos a ver si matamos a ese. Entonces, me gustaría aquí colocar una torre para los que vienen de aquí para allá, vamos a ver si puedo colocar aquí una torre entre tantas trampas. A este, vamos a ver si le ponemos aquí esto para que vaya más rápido. Ah, ya es de día, ¿no? ¡Se ha pasado la noche! Maravilloso. Muy bien, pues venga. Voy a ver si, eso, si coloco una torre de estas, ahí, ¿vale? Para que vigile esta recta, que no sé cómo funciona exactamente, porque si no me gustaría colocarla aquí. Si disparara hacia abajo, que no lo sé, pues la colocaría aquí. Pero bueno, como no sé cómo va, pues bueno, la coloco aquí y ya está. Y otra, la voy a colocar aquí. No voy a poder, ya veréis. Ah, sí. Pues ya está, voy a colocar ahí. Genial, tema de hierro. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a colocar un portal a este hombre aquí para que cuando quiera volver pronto a casa lo pueda hacer sin ningún problema. Daros cuenta que mientras utilizamos portales y cosas de esas nos ocupa maná, ¿vale? Nos está utilizando maná, pero la verdad es que son bastante útiles porque mejora muchísimo, ¿vale? Espera las profundidades, algunos minerales están enterrados a gran profundidad. Crea una mina profunda para encontrar los depósitos más profundos. Vale, y eso nos ha dado 20 de experiencia. Muy bien. ¿Cómo están los enanos de comida y todo eso? Vale, yo creo que te vayas a comer. Tú también. Tú inmediatamente a comer. Tú también. Tú también. Tú por ahora no. Bueno, ahí se han ido todos a comer. Perfecto. Vamos a poner unas ensaladitas que les tengo ahí un poquito a dieta y unos huevos. Venga. Les tengo ahí, ¿vale? Les tengo ahí creando en la cocina, aquí en la carpintería. ¿Qué más puedo crear yo aquí? Decidme que puedo crear algo, por favor. Vamos a ver. ¿Esto lo puedo hacer ya? Ah, y esto sí, pero para esto necesitaba el molino. Y para hacer el molino, la espada esta... Ojo, esto me es importantísimo esto, ¿eh? Ese hierro. ¡Ay, ese hierro! ¿Y esto? Hierro. Más hierro, claro que sí. Y más hierro. Tengo ya creados cinco armaduras de cuero. Las tengo que poner ya mis enanos. Porque, lógicamente, las siguientes oleadas van a ser... Epa, perdonadme. Van a ser más duras, si cabe. Claro que sí. Vamos a ver. Esto los... Aquí, ¿no? Vale. Tú ya tienes armaduras... Tú, por ejemplo. Pues venga, pues a ti te dejo aquí. Perfecto. A ti. Aquí. A ti. Venga. Ahí. Perfecto. Vale. Esto está. Más cosas. Las botas de cuero estas que habíamos creado. Venga, pues a los dos primeros. ¿Estas botas qué hacían? Ah, nos daban además armadura. Vale. Me gustaría... Bueno... Esperad. Antes de dárselo al primero, quiero que se le dé... Al arquero. Y al espadachín. Yo creo que es mucho mejor, ¿vale? Porque este creo... Me gustaría que estuviera ahí en primera... Lámpara de mano. ¿Esto qué hace esta lámpara? Habilidad de minería. Ya, pero si es que no es... Ay, Dios. Yo creo que este aquí no es coherente que vaya esto con esto. ¿Esto qué hace? Tamiz. Aumenta la habilidad del molino. Esto. La habilidad de escala. Pues en todo caso, ese. Vamos a ponerle este para que escale más rápido. Se supone pues que se caerá menos e irá más rápido. Con lo cual me interesa que este tenga la máxima movilidad posible. La herrería. Pues en principio, sí. Este, por ejemplo. ¿Qué es qué? Ah, es espada. Tengo dos espadas. Así. Pues entonces tú fuera. Jo, bueno. Es que el arquero también quiero que tenga... Bueno, vamos a dárselo primero al otro espadachín que tenemos. A este. Y voy a ver si puedo crear unas botas para el arquero. Botas. Aquí, ¿no? Vamos a ver. Rápidamente. ¿Dónde estáis? Botas. Aquí. Mira que bien. Podemos hacer botas. Es más. Podemos hacer igual hasta bastantes botas. No voy a pasarme porque quiero... Ya que tenemos un cuero y cuerda. Quiero hacerle alguna cosilla por ahí. Equipo. Vamos a... Antes de nada quiero dárselo al arquero. Bien. A este arquero. Y ahora ya, pues sí, desde el principio. ¿Vale? Se los damos a los más antiguos primero. No hay para todos, chicos. Lo siento. El último tiene... Vale. De aquí, pues yo no sé si podremos aprovechar el minero. Vamos a ver si tenemos un minero. Tenemos un minero. Vale. Pues en vez de darle esto. ¿Vale? Le vamos a dar esto. Y esto se lo daremos, pues... Pues, pues, pues al siguiente. Pues a este, por ejemplo. Venga. Ahí está. A ver si puedo hacer algo más. El flotador. Este es para el molinero y este es para el herrero. Pero herrero no. Solo tengo... Solo tengo un herrero, yo creo. Natación. Vamos a darle... El flotador. Es que, claro. Es que o es el uno o es el otro. No te permite cargar con dos... Fijaos que tenemos aquí. Voy a crear un molinero. ¿Vale? Porque tengo ya tres libros. Algo, pues... Uno que esté... Natación. Venga. Pues vamos a crearle, yo creo, a este. Porque... Magia. A este mismo. Venga. Vale. Sí, pero si le creo esto, pues entonces ya no tiene sentido que te lleves el flotador. Te llevas el tamiz que aumentaba las habilidades del molinero. Fijaos ya como en vez de 10 ha subido a 13. Perfecto. Vale. Tenemos recetas nuevas por todos los lados. Entonces vamos a ver qué recetas nuevas nos han dado. Porque veo aquí el número 4. Ah, no. Ah, esto... Vale, vale, vale. Un segundín, chicos. Esto era bola de fuego y esto era para hacer crecer árboles. Vamos a probar esto un poquito. Si yo esto le cojo y le doy aquí... ¿Qué pasa? Con más terreno abierto. Más terreno abierto. Esto dudo que lo haya, chicos. Dudo que lo haya. No jodas, hombre. Ahí va. Bueno, pues eso. Me quita un poquito del tema de maná. Pero bueno. Está interesante, ¿vale? Y luego está el tema de bola de fuego, que vamos a probarlo. Quiero probarlo lejos, no vaya a ser que me haga daño a... ¡Hostia! Bien. Interesante, ¿vale? Y eso además me está dando experiencia. Vale, me está diciendo aquí que tengo que... ¿Un elemento nuevo? ¡Plata! Chicos, acabo de conseguir plata. Lógicamente esto ha sido desde las profundidades. Ir a saber ahora dónde... Pues de por aquí. Así, ¿vale? Vamos a ver si... Lámparas me gustaría... Este tema de lámparas no tengo ahora aquí... Crear. ¿Dónde estaba el tema de lámparas? Es que siempre se me va la pinza con el tema de las lámparas donde andan... Que son estas, ¿vale? Porque... Bueno, estas lámparas de pie... Estas lámparas de pie yo creo que son para... Más tema decorativo, ¿vale? No... No me interesa eso tampoco mucho. Aunque tengo tres de estas. Vamos a... Bueno, vamos a utilizar primero lámparas de estas de babas. Como lo llamo aquí. Ahí. Así. Y así, pues, oye, pues... Vamos a poner una, yo qué sé, aquí mismo. Y otra aquí, por ejemplo. Y otra aquí. Venga. Así va... A ver si poco a poco vamos iluminando las cosas. Hay que tener mucho cuidado con las profundidades. De hecho... Esto... Creo que no se me caiga. ¡Ostras! Se me va a caer el mamón. La madre que le parió, chicos. Voy a poner un portal aquí mismo a este. Que vaya tema. Vamos a poner... Acabo de poner aquí ahora un... Acabo de poner un trozo de tierra para que no se me caiga. Fijaos que... Cómo ha saltado. Qué cosa más graciosa del tipo este. Ahí. Hay dos puertas aquí. Bueno, da igual. Andamos bastante bien de mana. Con lo cual, bueno, en principio da igual. ¿Qué más? Igual... Igual minaba yo aquí esto, ¿eh? Es que aquí ahí tengo piedra y me interesa, la verdad. Esperad, 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 chicos. No bajéis tanto para abajo, hombre. Que os pongo yo aquí una. ¡Claro! No quiero quedarme toda la vuelta. Hay mucho que recoger. Esta es la torre ya, chicos. Aquí está la torre, ¿eh? Vamos a poner recoger agua. Veremos a ver qué tal funciona con las soledades esta torre. Hostias, entrar en la tienda. Bueno, no me interesa... Es que decir, no sé yo hasta qué punto esto es útil. De verdad, que no digo que no lo sea, ¿eh? Pero yo, en principio... Lo que quiera conseguir o lo que pueda conseguir, lo quiero conseguir por mis medios. ¡Epa! Vale, vamos a poner aquí otro portal para que maten ahí este, si es posible. ¡Ahí va! Joder, dos. A ver, chicos, no os paséis, ¿eh? Ya van tres, pero ¿qué se van ahí? ¿Toda la manada para allá o qué? O sea, les mando otras cosas, pasan de mí. Ahora sí, para guerrear, estos enanos se apuntan a todo. Madre mía, vale. Veremos esta torre a ver qué tal... Qué tal vigila. Voy a poner aquí un... Para alinear esto un poquito más. Me gustaría cogerme todo esto, ¿eh? Voy a cogerme esta piedra porque es que de verdad que nos viene de maravilla la... Fijaos toda la piedra que tenemos aquí. Ah, pues aquí hay que minar, ¿eh? Es que me interesa mucho la piedra porque la piedra y el hierro la verdad que son... Elementos que me está costando muchísimo y que no... Y que no tenemos. Aquí sigue haciendo el cocinero... Me está llevando tiempo esto, ¿eh? Yo creo que ya tenemos que... ¿Que se nos están atacando ya? ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale. No, bien, estupendo. ¡Anchumachá! ¡Venga! Pero no le dejéis. Ahí está, vale. Ahora le cogemos. Vamos. No me jodas, tío. El arquero, sí, señor. Coño, ¿qué te da? Bien, 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 bien. Ahí ya no se escapa ya. Vale, voy a poner eso para que... Eh... Para que puedan volver más rápido. Estos se rellenan, fijaos, ¿eh? Cada X minutos, fijaos, en 16 segundos se rellena uno, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esto porque... Es un tema que no he estado utilizando yo mucho. Y... Y ahora que se lo estoy empezando a utilizar más, fijaos cómo baja esto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí se podía utilizar un puente de esos. A ver, un segundito. Tenía por ahí yo un puente de estos, ¿no? Puente de troncos. Voy a utilizarle. Por ejemplo, aquí. No, aquí no. Aquí, venga. A ver. Pues no sé cómo se utilizará el puente este, la verdad. Voy a utilizar lámparas de estas, por lo menos para aquí, para la casa. Ahí tenemos una, dos... Ah, bueno, creo, unas cuantas ya en su momento, ¿eh? Vamos a abrir aquí otra. No es para el exterior. Ah, sí, es para el exterior, ¿eh? No sé por qué no puedo coger ese agua. Bueno. Me gustaría ver en funcionamiento esta torre. Ya estoy oyendo por ahí a los babosos estos. Pero, madre mía, ¿pero qué haces todavía tú? ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Pero este está lejísimo todavía. A ver, que me están atacando, dicen por aquí. Ah, fijaos, está disparando esto. ¡Ay! Y dispara para abajo, chicos. Lo estáis viendo, ¿eh? Dispara para abajo. Esto está genial. Madre mía, pedazo mina que estamos haciendo aquí, ¿eh? A ver. Aquí voy a poner unas escaleras también. Vamos a ver quién nos está atacando. ¡Fua! Bueno, no sé para qué, porque, bueno, en principio voy a ganar. Pero, madre mía, vaya historia. El tema este que cada vez que se da un golpe se retrocede, se baja. Y, bueno, es un poquito coñazo esto, pero bueno. ¡Fua! No sé por qué no puedo darle aquí a recoger el agua. Fijaos qué bonita ha quedado hoy la lámpara, ¿eh? La voy a quitar. Bueno, así debo a probar a ver si valía para afuera. Pero, bueno, oye, que es curioso. Está curiosa. Esto lo vamos a quitar también. Esta es para el de fondo también. A ti te quiero matar. A ti te quiero recoger. Y a ti también. Fijaos ahí cómo está pendiente la torre. Magnífico. Sí, ¿por qué no? Mira qué hostia le ha dado. Qué leñazo le ha metido ahí. Nada, este tiene que... Muy bien. Fijaos lo que está tardando el cocinero todavía, ¿eh, chicos? La siguiente oleada. Todavía queda mucho para la siguiente oleada, pero necesito... Probaremos... Ah, esto es... Vale, era para eso. Esto debe ser el consumo, ¿vale? Que una de estas, una puerta consume dos. Una de estas consume tres. Una de estas cuatro. Y una de estas cinco. Yo pienso que es eso. De hecho, vamos a... Se puede colocar así, ¿verdad? Dos, tres... Ah, sí, y así las tengo todas ordenadas un poquito mejor. La comida junta. Y las puertas estas juntas. Y luego escaleras. Y, vale, está bien. Yo creo que sí. Ahí, ahora sí. Fijaos, ahora ya sí me deja recoger el agua por fin. No quiero aquí nada cerca, ¿eh? Esta torre me hubiera gustado más aquí arriba, fijaos. Porque desde aquí arriba... No pasa nada porque está bastante bien aquí también. Tiene mucha recta para disparar y todo eso. ¿Puedo meter alguna cosa más? Sí. Pues, por ejemplo, quiero que me hagáis una aquí... Y otra aquí. ¿Es posible? Sí, sí, es posible. Maravilloso. Mira dónde se ha quedado aquí el zombie. Mira, y muere abrasado ya. Vamos a recoger esta... Esta oveja. ¿Dónde vas? Ah, bueno, vale, vale. Vale. No sé si habrá una tecla para volver automáticamente aquí al hogar. Me suena que sí o me quiere sonar que sí. Pero ya no sé. Porque como juego a tantos juegos, ya no sé si me equivoco de juegos. Vamos a ver si quitamos esto también. Que esto valdrá para algo, me imagino, algún día. ¿Este se traba o qué pasa? Aumenta la velocidad de tala de tus árboles. Vale, así sales mejor, hombre. No pasa nada. Ahí va. Vale, ahora sí que voy a crear más luces porque esto ya está un poquito saturado. El tema de luces, habíamos dicho. ¿Dónde estabas, tema? Aquí. Venga, pues vamos a crear. Ocupa resina. Nada, vamos a primero de estos porque como son babas y huesos de esqueleto... Mira, que esto yo pienso que esto me da igual y tengo unos cuantos y así no... Vamos a crear unos cuantos. Bueno, joder, con 20 vamos. Vamos sobradísimos, yo creo. Ya está, mira. Aquí ponemos uno. Aquí ponemos otro. Ahí se va nadando. Hostia, no sé si va a poder subir ahora este, ¿eh? Ah, sí, sí sube, sí. Este quiero, pero quiero... Ahí, como estaba, ¿vale? Quiero que el montículo este esté... Ah, sí, puesto. Eso es. Me sirve de elemento defensivo, entonces, bueno. Incluso... Fijaos que me gustaría... Vale, no se puede construir aquí, pero porque tal vez ahí está el matorrales. A ver si cuando le quitamos... Cómo está el tema de la mina de hierro. Esto se puede aprovechar. Esto son cosillas que no suelo hacer. Y es bastante interesante porque es el fondo, digamos. Y... Tú también fuera, ¿eh? Caracol, tú fuera. 62, bueno. Bueno, en principio vamos bien. Venga, vamos a ver qué podemos crear porque quiero crear el tema de espadas ya. Inmediatamente para esto necesito esto. Y esto yo creo que ya empieza a tener... Perfecto, hierro. No mucho, no, de hecho, una mierda. Me da solamente para uno. Pero bueno... A ver si con esto ya poco a poco... Mira, como ya tengo esto, voy a empezar ya a hacer temas de estos también. Agua que he recogido bastante, la verdad. De estos siempre tengo mucho. Y luego de tierra tengo la de Dios. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear dos, por decir algo. Uy, que esto me ha pegado aquí un bajonazo. Vale, vamos a ver que no se me trabe la partida, espero. Vale, que bueno, nos ha dado otra tarea completada. Acabamos de terminar de completar esta de aquí, arquitectura. Vale, todavía no se nos abre esta hasta que no terminemos esta. Vale, el tema de espada, arco, que esto quiero, vamos, quiero meterme con ello. Pero inmediatamente además... Fijaos la bola de fuego lo que nos sube de experiencia, eh. La bola de fuego la voy a utilizar más. La piedra pulida. Esta era para el espadachín, creo, para... Y luego aquí, bueno, pues floreros y demás. Piedra avanzada, pues estatuas, lo que nos permitirá esto y tal. Y cocina avanzada, pues... Que estará interesante. Esto creo que vino lo del tema del pan. Creo que vino en la última actualización. Creo, eh. No me hagas mucho caso, pero creo que sí. Bueno. Lo que me voy a cebar ahora, bueno, pues va a ser con el tema de esto, del grano, el molino. A ver si consigo, coño. Vamos a mirar el molino ahora. Vamos a ver. Molinito, ¿dónde andas? ¿Dónde estabas? ¿Estabas por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Molino. ¿Dónde? Sí, de estos también quiero hacer. No te preocupes, ¿qué vamos a hacer? Pero lo primero quiero el molino, porque sí que me interesa bastante... Este, ¿verdad? Ah, pero ya tengo un molino. Ah, pues ahora mismo le coloco, hombre. Inmediatamente. Vamos a ponerle aquí mismo. No me acordaba ya que lo tenía. En la mesa de trabajo que es aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se va a poner el molino. Y eso, pues el tema de alimento y todo eso, pues me va a facilitar mucho las cosas, yo creo. Vamos a hacer nuevas recetas, me imagino, y todo eso. Y eso está muy bien. ¿Puedo poner ventanas? Un segundito, porque sé que he creado ventanas. A ver, crear... No, aquí no. Esto algún día lo haré. Esto, por ejemplo, ¿puedo crear estas ventanas chulas? Tengo cuatro. Vale, voy a meterlas donde he puesto el molino. Ahí. Y a ver qué pasa si puedo colocar ventanitas de estas. ¿Puedo ponerlo aquí? ¡Ah, qué chulo! Y otra aquí. ¡Ah, qué maravilla! A ver qué tal queda eso. Por dar uso más o menos a lo que vamos haciendo. Ahí he quedado, fijaos, ¿eh? Ahí ha quedado una ventana. ¡Qué chulada! A ver si hago la de piedra, la hago la casa de piedra y todo eso. Quedará todavía más bonito. Pero bueno, salvo por tema vistoso, yo creo que no tiene mayor utilidad, pienso. Aquí no sé si están pasando ya del asunto y no vienen o qué pasa. ¡Coño! ¡Tú! Vale, vamos a ver. ¿Igual le dispara a la oveja la torre esta? Si está puesta con el... A ver, vamos a verla ahora mismo. Si se puede, vamos, que no lo sé. No, no va a subir aquí ya. Bueno. Vamos a poner aquí también una lámpara de estas. Quiero limpiar todo esto que está... Vamos. Eh, para eso, claro. ¡Joder! Ya empiezan ahí a hacer el indio. Vale. Vamos a ver qué tal están de hambre y de dormir y de todo y de salud. Vale, tú primero a dormir, venga, chico. Tú también venga a dormir, tú también venga a dormir, tú también venga a dormir, vale. En tema de comida, tú a comer, recolectando. Tú a comer, recolectando, tú a comer, y tú a comer también, venga. Atacando a un enemigo. Venga, no. A comer, ya vendrás después, no te preocupes. Bueno, pues ahí se van a ir reponiendo ya un poquito todos, claro que sí. Aquí esto, lo voy a hacer, vamos, es que aquí tengo una mina de piedra. Esto, vamos, esto lo voy a machacar bien, lo voy a minar muy bien, porque ahí tenemos una gran mina. Esto también lo daremos aquí así. Cómo duermen. Y cómo roncan mis enanos, claro que sí. Vale. Aquí vamos a poner también otra. Aquí, por ejemplo, aquí otra. Aquí te quiero matar, aquí te quiero cavar. Bueno, pues pasaremos esta noche y dejaremos la partida por aquí. Que yo creo que ya iremos sobre la media hora o así. A ver qué tal funcionan las torres. ¿Dónde es? Claro, si veo dónde vienen, de dónde vienen. Porque es que yo creo que desde que he acabado con las tumbas... Madre mía. Creo... Un segundito, el puente este de... Que he cogido aquí un segundito. Quiero hacer una prueba. Vale. Si le pongo... Creo que pueden pasar por encima más rápido. En vez de tener que ir nadando, lo que pasa es que no sé yo, es para el tema de... Voy a coger el agua. Para el tema de pescar si los tropeo o no. Pueden pescar sin ningún problema. Vale, fijaos el tema de los portales, qué bien funcionan. Minería más uno. Qué bien, qué bien, chicos. Qué bien. De mientras que pasamos la noche, porque como no sé ni dónde están los... Ah, vale, aquí viene. Vamos a ver qué tal actúa la torre. O sea, se quedó aquí trabado. Aquí viene otro. Aquí hay una oveja de estas. Pero mira que sois incómodos de ver, chicos. Bueno, vamos a ver si puedo crear ya... El tema de lingotes de estos. Sí puedo crear. Por lo menos un par de ellos más. Y voy a poder crear ya por fin la primera espada de acero. Perfecto. Lo que pasa es que todavía igual no, ¿no? ¿Verdad? Hasta que no hagamos esto todavía no. Vale, pero yo creo que esto... Antes de que termine la noche, a ver si con un poquito de suerte... ¿Qué coño está esquilando? ¿Dónde está esquilando este? Es que son la leche estos enanos. Venga, ahí. No os quedéis cortos en comida. ¿Dónde? Chicos, es que no sé. Esto es lo que... Lo que voy a hacer es quitar esto... Mira que hostia. Pero no le está dando, yo creo, ¿eh? Ahí sí que le ha dado, pero muy bien además. ¡Madre mía! Este arquero es la leche. Ahí está haciendo los lingotes. Pues vamos a hacer nuestra primera espada de acero. Sí, señor. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Vamos a crearla inmediatamente. Bueno, antes de crearla tenemos que crear esto. No, hay... O sea, nos faltaba todavía otro. Bueno, bueno, pues nada, venga. Tenemos que esperar a que termine este. Pensaba yo que ya lo teníamos. Y además que con el molino ya podemos crear ya esto, claro. Pues vamos a hacerlo ya. Porque luego podremos hacer pan. Me imagino. Fijaos cómo va subiendo esto. Ya está todo, venga. Lo gastamos todo y ya está. A ver si esto lo termina. Hacemos la espada de acero. Y lo dejamos ya por aquí. Mirad el puente. Eso es a lo que me refería, ¿vale? Pueden pasar por encima sin tener que nadar, que pierden mucho más tiempo. Lo que pasa es que yo no sé por qué... Ha dado toda la vuelta. Pero bueno. Madre mía, van todos hasta las narices. Fijaos cómo van todos recargados. Mira, mira, mira. Ya le está disparando. Sí, señor. El arquero este es una maravilla. Es probable que haga otro arquero, ¿eh? Porque el tema de los arqueros... El tema del ataque a distancia, la verdad que me... Que está bastante bien. Venga, vamos a crear la espada. Y ya lo dejamos aquí. No, mejor. ¿Ves que todavía...? Chicos, no sé. Me pensaba yo que ya estábamos, pero... No sé. Pero ¿cuándo va a terminar este ya para...? ¿Era este el herrero? No. Vamos a coger este carbón. Voy a quitar ya las... Es que, joder, la escalera... La voy a quitar ya porque no tiene ya sentido. Porque no subimos aquí, ¿vale? De subir, vamos a subir por aquí. Entonces... No tiene sentido en esta escalera. Lo que pasa es que... ¿A dónde van? Primero que acaben con la de arriba del todo. Eso es. Ahora con esta. No jorobes. Me ha quitado el... Bueno, da igual. Y ahora esta. Eliminar escalera también. Venga, quieto. Anda, vente para acá. ¿Podría hacer ya la escalera... La espada de una vez? Joder, por fin, chicos. Quería hacerla antes de finalizar el episodio. Ahora sí vamos a poder hacerla. Venga, pues... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esta espada ya nos da 25. Acordaos que lo que teníamos ahora nos da como mucho 20. Pues sacamos ahí un poquito más. La creamos ya. Bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio. Espero os haya gustado. Like y suscribiros al canal. Y nos veremos, como no, en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!